Bien, Carlos, el último que faltaba de la banda, el último que faltaba de la banda Vamos, Carlito, hermano, ahora puedes tomar una, Carlos Bien, Carlos, que linda Que faltaba de la banda Falto yo, pero por eso, ¿qué hago? No, hay que armar y armar el equipo ¡Ay! ¡Saltó! ¡Ahí! A ver ¡Saltó, saltó! ¡Tiren, tienen, tienen! Esta pasada caliente ¡Ay, pará, ¿qué pasó? No Rama, ¿eh? Eros ramazó, tío ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, de una! ¡La emoción estuvo! ¡Qué divino, qué divino! Eros ramazón ¡Ay, ay, ay! Bueno, por lo menos va limpiando la cancha, va limpiando la cancha Eso es lo importante La verdad que sí Día dos con los chicos Estamos con Santi acá Carlos Maxi Que está hecho un fire On fire esta, ¿no? On fire No sé qué va a hacer hoy, ¿no? No sé qué va a hacer hoy Porque con lo de ayer No sé qué hacemos hoy Bueno, arrancando un poquito de trolling Un poquito de bike Mañana el día dos Un hermoso campamento Paso precioso Se come hoy bien, ¿no? ¿Qué? Buen cordero Pa' ti De noche Con carnada Pa' ti Felicitaciones a Santi Ahí pueden ver las fotos en las redes Tremendo Y ahora vamos a buscar la totora Vamos arriba Bájale la caña Bien, Santi Vamos arriba Arrancando la pasada la mañana Vamos, penalta Bájala, bájala Bájala, bájala Bájala un poquito más Sí, por eso sí Bájala un poquito más Se enredó ahí Pará, que la pala sacamos Ahí está, ahí está Ahí estamos No sé No, no, no Está enganchada Está enganchada Pará, pará Pará Bueno Acá está Santi Con la tarahira Y no sacó el como Y no sacó el sonoro La primera de la mañana, Santi Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Vamos arriba Acá está Santi Eso es lindo No, vamos arriba Vamos arriba A sacar de todo Bueno Ay, ahí, ahí Otro más Dale, otro más Dale, Santi Dale, dale Como nada Ese, loco Vamos arriba Sí Qué divino Bien, Maxi Vamos arriba Maxi Dos al hilo Ay, qué linda Dos al hilo Y con el mismo señuelo Ah, claro Ahora es chiquita Claro Ahora es chiquita ¿Verdad, verdad? Claro Qué divino Ahora que ya la levantamos Ya seguimos Vamos arriba Qué divino Mira, mira Qué pro Qué hermosura Vamos Vamos la banda Vamos arriba Ni sé qué número es Para así Vamos arriba Seguimos la banda Vamos 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 Tranquilo Disfrutad Qué bruta Tornasol Loco Esa grande Uribe Qué locura Qué locura Qué guacaso Parece no dorado el salto Parece no dorado el salto Pensé que era una No, no, no Ojo a la caña Ojo a la caña Que no salte, por favor De los pies Bajale la caña No, que se canse No, no, no Que no salte Afrojale la estrella Afrojale más Afrojale más Sí Que no salga el señor Sí, sí, sí Está imponente No, no, no Vamos nosotros Ah, no, no Esa es gigante No, no, no No, no Esa No, no Tranqui, tranqui Disfrutad Vos podés hacer el asado Ya, Maxi, si querés Ah, yo para mí que sí Vos podés hacer el asado No, loco Mira lo que es No, no No No, no No, no Ey, ey Tenemos la de 7 Para mí es un surubí Boludo, tenemos la de 7 Es un surubí No, tenemos la de 7 Que procuro Tomá Dejo filmar Disfrutad Tranqui, tranqui Te juro que lo hiciste Había un echado un palo Eso es un surubí Ah, es un surubí Pinchamos un surubí sin querer Puede ser, sí Pero No, no, no No, no, salga Igual Ah, boludo Pará Nunca había visto un bicho así No, boludo Ay, tarado Tocale la pantalla acá para atrás Para vos sabés que estás bien Ahí está No, esto que era pantalla Y volvió el ¿Ves cómo tira? Uh, los borbollones No, hermano No le gustó Allá viene Allá viene No, no No, lo que es eso No Ay, no la vi ¿Vas a sacar un beso del pie? No 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 Esa es mucho más grande que la mía, tarado Eso es 8 kilos Pará No, pará No, boludo Esa tiene 8 kilos Ah, esa está arriba La pierre lejos, tarado Lejos, lejos, lejos Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Ay, tarado Nunca había visto un coso igual No, no, pará Pará, pará Pará, pará Ay, nunca había visto un coso igual, tarado Ay, machucito Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vámonos! Él llegó la vuelta Él llegó la vuelta Él llegó la vuelta Vámonos, sí ¡No! ¡No! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo! ¡No, no, no! No, 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 no Esta ha sido la de mi vida Pará, pará Pará, pará Pará, pará Esta ha sido la vida de mi vida, loco ¿Qué pasó casi? ¿Qué pasó? No, no No, no La pesamos, la medimos, le sacamos fotos, todos, ¿pronto? Se inclinan la lancha Vamos loquita Vamos arriba loco Vuelva dentro de una semana Vamos con la devolución Se fue Que lindo Un poquito de bye con los chicos Atardecer Los lagos Vamos arriba Está Santi concentrado Carlos está hecho una fiel ahí A ver si pincha la última Y la primera Digo la isla Más y dejá alguna paloprise Dejá alguna paloprise Vamos arriba Vamos arriba Bueno cerrando la jornada con los chicos Santi se dio los duras ya Carlos de Bay San Ramón Y Maxi acá Que se llevó la más grande de la jornada Y bueno Atardecer en los lagos Nos vamos gente Vamos arriba Pasamos de más Dos días Campamento Intrutamos Pescamos Y bueno Sacamos un tronco Así que Un tronco no Perdón Dos troncos Dos troncos Así que nada Vamos arriba Vamos arriba Que impresionante Nos vamos Vamos Un tronco no Un tronco no Un tronco no Un tronco no Un tronco no